SNEUKEDO, NIGA SNEUKEDO, NIGA SNEUKEDO, NIGA SNEUKEDO, LAPI NACIONAL SNEUKEDO, NIGA SNEUKEDO, NIGA SONO CONOCIDO POR ALGUNOS, DESCONOCIDO ENTRE TANTOS SOY LA ESENCIA DE LA CALLE CUANDO HIPOCANTO A MI NO ME CONTROLAN COMO SI FUESE COMPUTADORA PORQUE TENGO IDEOLOGÍA PROPIA Y DOS BOLAS PESO EN MI CRITERIO, EN CUENTOS NO CREO NI POR CIZAÑA PORQUE LAS PERSONAS SIEMPRE DAÑAN POR LAS MAÑANAS ME ENCOMIENDO A LA DIVINA PRESENCIA PARA QUE ME RESPALDE EN LA BATALLA LOS INCUITOS DE LA CONSOLA SE HAN MEZCLADO CREO UN SONIDO PESADO, MUY PSICODÉLICO GENÉRICO PARA LOS OYENTES TAMBIÉN PARA LA GENTE QUE LE ENCUENTRA LÓGICA A LA MENTE EN OTRA PERSPECTIVA DEL AMBIENTE AUTOMÁTICAMENTE RIMO O ESCRIBO EN MI CUADERNO MANTENIENDO EL ESTILO ETERNO DEL SONIDO DEL GUETO LO HAGO SIEMPRE POR RESPETO Y POR LAMOR DE AQUELLOS QUE HUMILDEMENTE HICIERON ESTO SNEURO NEGO SIN BUCLE RAP NACIONAL RESPECT RAP NACIONAL RAP NACIONAL Gracias.